Vamos allá, vamos a buscar los cinco semifinalistas ya, ábreme el chat, que entren los participantes, que entre el jurado, que todo el mundo se ponga para esto mi amor, porque hoy de 10 quedarán solamente 5. Los cinco eliminados pasarán inmediatamente a la página de Cubanos por el Mundo, donde usted puede rescatarlos con su voto. Recuerden que se juegan 10 mil dólares en la gran final. 10 mil dólares que le viene muy bien a la gente que está en todas partes, a todo el que quiera empezar su carrera musical, 10 mil dólares le viene bastante bien. Si mira el featuring con Julián Oviedo en 1.200, oye puede hacer varios featuring con Julián. Ya comenzamos, ya está lista la jueza, le damos la bienvenida a la Diosa de Cuba. Hola mi vida, ¿cómo tú estás? Diosa, ¿me escuchas? Diosa, hola. Hola. Diosa. Ay, qué duro es esto. Ella está en otra cosa. Ella está viendo otra cosa en el celular. Ella no está pendiente de la sala del Zoom. Ay, padre. Otro escándalo, maniña. Diosa. Oh, hello. Eso es la gente que le empieza a llamar. Gente que empieza... Johanny, te lo estoy diciendo. Pinta una taxi de cállate, mojón. Así mismo, Diosa. Johanny, te lo estoy diciendo. Habla con la Diosa para que esté lista, tenga el internet listo, para que todo esté listo. Hola. Diosa. Ay, qué difícil es trabajar con el tercer mundo, caballero. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ay, mi vida, caballero. Aleluya. Diosa, pon eso en modo avión, por favor, para que no te llame nadie. Pon la cámara, mi vida. Ay, Etexa, maldita sea, coño. Ya, aquí estoy. Ya estás bien, estás divina. Ponlo en avión. Que nadie te moleste, que nadie te llame, que nadie nada. Porque mira el escándalo que se ha formado con Eduardo Antonio ayer aquí. Por favor, te pido. ¿Tú me oyes bien? Perfecto. Por favor, te pido, mi vida, que tú prestes toda la atención del mundo. Porque ayer se me ha formado un titingó aquí, que lo que tengo es una cabeza de caballo formado, ¿ok? Ok. No te vayas a maquillar en vivo. ¿Cómo estás? No, la diosa no se maquilla. ¿Cómo tú estás, mi amor? Papi, yo estoy bien, de lo más contenta siempre, con el placer enorme de estar aquí contigo en todo lo que te propones. Ya tú sabes, contentísima, aquí con Platica para ti. Dale, te quiero, mi vida. Vamos allá, comenzamos esto. Ponte lista, adiós, acá hay tremendo talento. Ya comienza otra noche más de eliminatorias para la edición 3.0. En la hora... ¡Claro! La hora, Carahola, es presentada por el Palacio de los Trámites. Si usted quiere que sus papeles se muevan, si usted quiere que su aplicación llegue en tiempo, y usted reciba en tiempo y sin ningún retraso, todo, todo, todo su residencia, su estatus, su cita en corte, usted tiene que hacer los papeles, sea cual sea su estatus, la I220A, la I220B, asilo político, ajuste cubano, todo, ciudadanía, residencia, todo. Usted lo consigue con los números 1 en el 305-648-7309. Ahora están cambiando de localidad, pero llámalos, haz tu cita para que en el Palacio de los Trámites, tus papeles... ¡Se muevan! Vamos a darle la bienvenida a los participantes. Por favor, que pasen nuestros participantes de hoy. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Nerviosos, preocupados, listos, preparados, con ganas de cantar, con ganas de entregarse? Sin miedo, caballeros. Aquí no hay miedo, aquí no puede haber titingo, aquí no puede haber ningún tipo de duda. Ustedes se entregan, se entregan sin miedo. Diosa, un consejo antes de empezar a todos los participantes, por favor. Que canten tranquilamente como si estuvieran en sus casas. Es el mejor consejo que les puedo dar. No tengan nervios y que lo hagan todo y lo disfruten. Sobre todo que lo disfruten. Bueno, pues vamos allá. ¡Lista la primera persona que va a cantar! ¡Que pase! Evelyn Ramón, desde Canadá. Que viene a decirnos... ¡Jalaleo! ¡Jaleo debe ser, ¿no? ¡Jalaleo o jaleo! ¿Cómo está, Evelyn? Un placer, estoy súper feliz. Un placer saludarte. Un honor y un placer cantar para la diosa artistaza. Y un placer y quisiera, si me permites, dedicarle esta actuación, esta performance a mi mamá, que es la persona que me apoya más en la vida y mi cómplice número uno y también a la Libertad de Cuba. Muchísimas gracias. Gracias a ti, mi vida. Pues dale con todo, sin miedo. Ok, Evelyn. A la one, a la two, a la one, two, three. ¡Sí! ¡Sí! Tu trouves tuyo la bomba nié por ascribir mon energí, como un petit diable. Encuentras siempre la manera de buscarme y no encontrarme en este laberinto. Me encanta cuando no me encuentras, me encanta cuando no comprendes. No, 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 no. Pero no me encuentras, para negar extra añade el momento. Si me tomó que se lo atiente, por un placer. El placer que apoya, el placer de mi corazón. El placer de mi corazón. Serena de la permisión, gritaron, critaron, 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 critaron. La placer de mi corazón. Una mezcla de salsa de mango con mayonesa, que cosa, tu di bonjour, che di ai ai ai, tu di a rebos, yo di pobre pata. Y acabo. Ay, pero que talento, pero me muero. Pero que este año, caballero, que esto está caliente, caliente, caliente. ¿Qué dice la diosa? Amor mío, déjame decirte una cosa. Aparte de que tienes una voz bien fuerte y enérgica, lo que más me gustó de tu performance es que me recuerdas un poco a Rosita Forné. ¿Por qué? Porque hiciste todas las actuaciones, los cambios, todo, te metiste adentro del personaje, muchos cambios de todo tipo. Y me gustó tu manera de, no fue como un rapeo, fue más o menos una esencia bien diferente en ti. Y quiero felicitarte porque verdaderamente era una mujer muy segura. Porque se te nota que cantaste hace mucho tiempo. No empezaste ahora. Gracias, diosa. Quédate por ahí, Evelyn. Que el resultado se da al final. Ay, qué nervio, caballero. Qué talento. Luis se quedó perplejo, eh. En Radio Nuevita ese estilo triunfaría muchísimo, ¿verdad? Vamos a ver quién viene ahora. Fue el número 101 Dálmatas en la primera vuelta y hoy le toca hacer el número 2. Llega desde Wisconsin, Estados Unidos, a cantarnos Amémonos de Rafael Espín. Ella es Lianet Delia Colibrí. Saludos. Hola, amor, ¿cómo estás? Saludos a Taola y saludos a la diosa y saludos a todos los cubanos, pero en especial a los guantanameros de pura ser. ¡Ay, qué linda! ¿Cómo está Wisconsin, mi amor, por allá? Muy frío, hace mucho frío acá. Pero bueno, estamos acá para hacer todo con el amor y el cariño para todo el público y todo lo que nos mira y los cubanos en general. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba, dale! ¡Vamos pa'lante, mi amor! ¡Viva Cuba Libre! ¡Adelante! ¡A la one! ¡A la two! ¡A la one! ¡Two! ¡Three! ¿Qué sabe nadie de ti o mí? ¿A quién le importa si soy feliz, si soy tu amiga, si soy yo, si noche y día? ¡Contigo vos! ¡A ti como vos! ¡kämpa! ¡Amémonos y olvidémonos del mundo! ¡Amémonos que la vida es un segundo! El mundo, eres el sol que ilumina mi camino, mi motivo de vivir que enloquece mis sentidos, amémonos que deprisa corre el tiempo, amémonos ya que sientes lo que siento. Habrá lugar para amarnos libremente, desnudarnos y sentir el amor completamente, amémonos. ¡Bravo! 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 ¡Lianette! ¡Deja ver qué opina la diosa! Este mensaje de nuestra jueza de hoy, espérate Dios, un segundo, llega patrocinado por Opportunity Insurance. Si usted quiere tener el mejor seguro de auto, de casa, seguro comercial, todos los seguros de eventos, seguros de camiones, seguros para todo en la familia, para todo momento. Y ahora lo vamos a creer que viene el reenrolment y usted tiene o puede cambiar de póliza, de seguro, de compañía, de plan. Todo lo puede cambiar, incluir personas, sacar personas, todo en este momento hasta diciembre 15 o un poco más. Este año lo van a dar un poco más. Creo que hasta enero, ¿no? Bueno, pues dale. Tienes para llamar a Opportunity Insurance la seguridad de que andas por la vida. ¡Asegurado! Y yo tengo a la diosa lista para decirme qué cree de esta participante. Bueno, Lianette, quiero decirte primero que todo que me encantaron tus graves. Normalmente las mujeres pasamos un poco de trabajo para colocarlos bien, ya que tenemos un timbre más alto, más agudo. Felicitante por eso y felicitante porque eres muy, muy, muy afinada. Así que lo hiciste muy bien. ¡Vamos allá! Próximo participante. Gracias, diosa. Próximo participante. El primer hombre de la noche llega. Fue el número 105 en la primera vuelta. Hoy es el número 3. Llega desde Noruega para cantarnos Dos Gardenias de Isolina Carrillo. Su nombre es Vicente Gómez. Saludo, Vicente, a toda tu gente. Abre el micrófono. No te oigo. Buenas noches. Perfecto. Aquí no veas. De madrugada aquí son casi las 2 de la mañana. Ay, viejo Vicente. Es que el concurso es al final. ¿Estás dormido? Sí, es así. Cuando vienes la oportunidad hay que aprovecharla. Bueno, vamos para allá, Vicente, para que te puedas acostar temprano. Hay un concurso aquí que es una exponente de alta. Ya estamos en la ciudad guana. ¿Te gusta la diosa? Sí, sí, sí. Como no. La diosa es la vía guatia. Bueno, pues ahora ha llegado el momento de cantar. ¿Estás listo? A la one. A la two. A la one. Two. Three. ¡Vamos! 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 Dos cadenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos cadenias para ti, que tendrás todo el calor. Dórate un beso, de esos besos que te di, y que jamás encontrarás en el calor de otro que vender. A tu lado vivirán, que hablarán, como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer, las cadenias de mi amor, se mueren. ¡Bravo! 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 ¡Vicente, tranquilo! ¡Vicente! ¡Vicente, muy bien, deja ver qué dice la diosa de tu interpretación, diosa! ¡Vicente, escogiste muy bien el tema, eres una persona muy inteligente, porque considero que tiene mucho que ver con tu color de voz, primero que todo, es bolero. Ahora, cantaste bien, pero quiero decirte una cosa, no le tengas miedo a las notas altas, porque las tienes. Hubo un momento en que las hiciste, y hubo un momento en que no pudiste darlas, porque le cogiste miedo. Te aconsejo que trabajes con el diafragma, y respires correctamente, y no le tengas miedo a las notas altas. ¿Vale? ¡Gracias, diosa! ¡Gracias, Vicente! Quédate por ahí, por favor, porque ya llega el próximo participante, que viene con su patrocinador bajo el brazo. La gente de las Villas Jewelry, mi amor, la mejor joyería, cadena cubana, manilla cubana, medalla cubana, todo está patrocinando a nuestro próximo participante. Recuerde que si usted está buscando el mejor regalo para Navidad ahora, mira Sandy está buscando una traya, Luis también quiere la suya, la gente que quiere tanto a Ioannis, y que me pide, no lo votes, déjalo ahí. Bueno, este es el momento que ese público maravilloso... El Divo también anda buscando una raya. Oye, que dije una traya, dije una traya, dejen al Divo tranquilo, que eso me va a buscar grandes problemas y grandes conflictos. Dejen a mi amigo el Divo tranquilo, que todo ha sido un malentendido. Usted está buscando una buena traya, usted quiere agasajar a Ioannis. Bueno, pues este es el momento que todos esos seguidores se tiren a las Villas Jewelry, a la aplicación y compren un buen cadenón, porque Ioannis necesita, oye, una traya de este gordo. Acuérdate que ahí el cuello sí es grande y gordo. Las Villas Jewelry donde usted consigue el financiamiento y los mejores regalos para Navidad. Ahora, aprovecha los descuentos, visítalo en la aplicación completamente gratis o en la página web, lasvillasjulery.com. Las Villas Jewelry, donde todo, todo, todo lo que brilla así es oro. Tengo que decirles que están comiendo, brinita de aquí, que estaba trabajando ese tiempo. Dale, vamos para allá. Que pase desde Tampa, nuestra cuarta participante de hoy, viene a cantarnos Quédate conmigo, de Pastora Soler. ¿Cómo esta mujer supo que esta es mi canción favorita en el mundo? Dayamin, no, espérate, Damayantis Martínez. Bienvenida, Damayantis. Gracias, Ale. Como me ha encontrado mi familia en Cuba y los que están acá en los Estados Unidos son míos que me están observando en estos momentos. Gracias, amor. Mira, quiero antes de que empieces, para evitar que cualquier problema técnico te vaya a afectar, quiero que tengas conciencia que debes cantar más o menos a esa distancia que estás, para que se escuche bien. ¿Ok? ¿Me escuchas bien ahora? Ahí te escucho bien, pero hay como si tuviera un falso contacto o algo al micrófono. Ten cuidado. Es que tienes el programa en un speaker. Baja el... Ah, dice Sandy que tienes el programa en un speaker, escuchándolo o algo. Damayantis. ¿Tienes? ¿Tienes el programa escuchándolo en un speaker o algo? No. ¿No? Bueno, trata de bajar toda referencia y quédate solamente tú lo más distante del teléfono, pero para que se escuche bien. ¿Ok, amor? A ver, háblame ahí. Si me escuchas... Ahí estás bien. A lo mejor es el micrófono, yo creo, la batería del micrófono o algo. Vamos allá, Damayanti. Sin miedo, mi vida. A la one. A la two. A la one. Two. Three. ави v hélic�� Three. 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 ah ah qué sí y no era mí no el corazón y y pero si no está y no todo más gracias gracias a ver qué dice la jueza por favor la diosa tu opinión cantaste muy bien es una lástima que hayas utilizado el micrófono porque no pude disfrutarte claramente porque si el micrófono hizo sus cositas como decía otra hora yo siempre he dicho que no hay no hay gordita que no tenga fuerza en el toras realmente felicidades cantas muy bien la verdad gracias dios a mi vida ay dios mío llegamos al número 5 de hoy dale que estamos en la mitad se pone bueno esto ahora el próximo participante o la próxima participante llega de la mano de los número uno para hacer tus fiestas las bebidas la que tú quieras que tú quieras lo que tú quieras tirar unos cócteles unas cervezas todo frío todo rico todo bien decorado todo con ganas de tomarte lo todo que hace la delicia de los participantes del evento que la gente se va de la fiesta y dice los bartender oye qué rico como te atienden como te tiraron la bebida correcta todo en el momento justo y preciso hazme caso contrata los servicios de drink by us esta gente hacen que tu party sea oye del disfrute de todo porque con un buen trago se pasa un buen rato drink by us ahí en el número de teléfono 7 8 6 5 8 7 20 26 dream by us están trabajando para que bebas viene yaima martínez desde suecia viene a decirnos que te pedí tú le puedes al mundo decir dímelo yaima como tú estás mi amor soy divina y sé que es un tema que ayer se cantó pero realmente ya esto estaba pactado y hacía falta gente para salir adelante hoy y bueno pues aquí estoy para adelante mi vida aquí no hay nada hecho ya aquí cada cada participante es un nuevo día ok vamos para allá está lista ya está lista yaima está lista a la guan a la luz a la guan 2 3 que te pedí que no fuera real comprensión que supieras que no hay en la vida amor todo mi amor todo mi amor que no te di que pudiera en tus manos poder nada todo momento todo mi amor todo mi amor no hay nada lo tocó pero no también , lo anotar dit todo mi amor vio todo mi amor río así como soy yo me ofrezco mi amor yo dejo más ay bravo pide lo que quieras pero no hay más tiempo yaí te quiero para ahí amor deja ver que dice la diosa diosa esto es un tema clásico esto es un clásico lo han cantado grandísimos como la Lupe que es una de las artistas bueno que ha marcado muchísimo era una loca en el escenario y realmente tenía una potencia enorme así también como Yaima Yaima tienes una potencia enorme me gustó muchísimo además tienes mucha seguridad tienes una voz redonda fuerte donde tienes altos graves o sea tú haces lo que tú quieras si te lo propones con tu voz felicidades muy bien pues el próximo participante viene de la mano de la clínica número uno de toda la nación si usted está buscando lucir una figura fantástica y primaveral a My Cosmetic Surgery usted debe llamar los números uno el de la maquinita que te ponen lo que te falta y lo que te sobra Schwab's de loquina en My Cosmetic Surgery contamos con las técnicas más avanzadas del mercado para obtener los mejores resultados con la mayor seguridad por ejemplo la liposucción baser es un procedimiento que consiste Cosmetic es un paraíso de la belleza es cierto no solo sales con un cuerpo perfecto todo lo que no te gusta en tu rostro aquí lo puedes cambiar no me crees si hacemos levantamiento de cara y cuello eliminamos toda esa piel que tú no necesitas y te devolvemos una vez más toda esa belleza que tú andas buscando dile adiós a esa cara de cansancio con una cirugía de párpados y para mejorar tu perfil mamacita puedes elegir una rinoplastia y para eliminar esas líneas de expresión tú no puedes olvidar el dispor y para un rostro más delgado la bichotomía mamá mira tú que das eso así ese rostro todo fabuloso perfilado y delgado como tú quieres tenerlo y no puede faltar una sonrisa perfecta con un blanqueamiento dental mamacita y para lograr una mejor simetría en tu rostro puedes hacerte una otoplastia esa vaina hay aquí las orejitas mamá las orejitas el rostro de tus sueños está aquí en My Cosmetic Surgery My Cosmetic Surgery en la clínica número uno de toda la nación 3 0 5 6 4 9 6 36 apura y llama 3 0 5 6 4 9 6 36 Próximo participante llega desde Cuba Diosa vecina tuya ahí está viene a cantar también de Pastora Soler La Mala Costumbre su nombre es Johanna Manfugas Saludos Saludos Johanna mi amor ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo están? Bien Estoy muy feliz ¿En qué parte de Cuba estás? Estoy ahora mismo en El Vedado ¿Estás en El Vedado? ¡Wow! Sí Tú fuiste la que ayer no pudo entrar ¿Tú? Sí Yo mi mala La que no pudo entrar ayer bueno antes que antes que llegue el apagón vale apurémonos Johanita corre mi niña a la one a la two a la one two three Tenemos la mala costumbre de perder el tiempo buscando tantas metas falsas tantos falsos sueños tenemos la mala costumbre que no apreciar lo que en verdad es pura y solo entonces te das cuenta de cuantas cosas hay que sobrar hoy te daría hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di por rutina a veces no te di hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí cuánto sentimos cuánto no decimos que a golpes que a golpes que a golpes escúchame antes que sea tarde antes que el tiempo me aparente de ti ¡Bravo! 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 Me imagino al vecino diciendo ¡Oye, Johana, que está cantando para el show de Otahola! ¡Ay, Johana, por tu madre! ¡Ay, Johana, mi niña! ¡Qué bella, qué bella! producida me encanta ese vestido blanco como te queda el pelo el collar todo maravillosa Diosa dime algo de esto qué talento hay en esta patria mía mi amor definitivamente un talentazo con tu voz realmente puedes tumbar el catado de tu casa ahora mismo es todo lo que puedo decirte espectacular las notas las das exactas los melisma los tienes súper seguros súper que felicidades para ti de verdad canta muy lindo oye, va a estar difícil tu decisión Diosa está dura déjame decirte que me la has puesto súper que dura súper que dura para que lo sepas no, es que es que todos los que han pasado a la segunda vuelta son gente talentosa así que esto cada año será mejor y mejor y sobre todo muy seguro de ello que es lo que más me ha gustado es así vamos allá seguimos el número 7 llega desde Houston Texas viene a decir mientes también de sin bandera aquí está Orlay Martínez buenas tardes ¿cómo estás Orlay? bien, bien ¿y ustedes? ¿cómo están? ¿todo bien? oye, muy bien ¿estás listo para cantar Orlay? sí dale sin miedo entrégate que todo el mundo lo está dando todo dale allá a la one a la two a la one two three cuando dices siento que eres todo cuando dices vida yo estaré contigo tomaste mi mano y por dentro lloro y aunque sea mentira me hace sentir mío y aunque paso el aire siento que respiro bien bien es también porque me sabe la verdad todo lo que me das ya te estoy amando bien es también porque he llegado a imaginar que de amor que de amor llenas tu piel de todo este papel tú mientes también cuando dices cuando dices siento que eres todo cuando dices vida yo estaré contigo tomaste mi mano y por dentro lloro y aunque sea mentira me hace sentir vivo y aunque pase el aire siento que respiro mientes también porque me sabe la verdad todo lo que me das bravo bravo orlai deja ver que dice la diosa de tu interpretación diosa orlai orlai te digo te digo lo mismo que le dije al otro señor que cantó que le cogen miedo a las notas altas a los hombres tienes una voz agradable muy agradable eres afinado yo te aconsejaría que si no quieres hacer la nota abiertamente que busques los falsetes porque tienes una dulzura muy linda en la voz y te puede funcionar muchísimo pero te felicito porque cantas muy bien muy bien vamos allá llega desde Cotur Bay hay ahí en Cotur Bay no es donde está la otra clínica de Ardental Studio ¿eh? no es ah no ¿dónde es Sandy? Cooper City Cooper City ah carajo Cooper City bueno si usted quiere buscar una sonrisa maravillosa como la mía natural duradera de la de verdad verdura bueno pues vete a Cooper City o a Jaya Lía llama a tu cita con la doctora Vivian mi amor gente linda gente maravillosa que siempre está allí para atenderte los mejores antes los mejores después los resultados garantizados utilizan la sedación dental sales de ahí reconfortado sales de ahí nuevo quieres otra cosa porque quieres ponerte aparatico quieres arreglarte tus propios dientes hacer blanqueamiento todo lo consigues en Ardental Studio quieres lucir una sonrisa natural duradera ¿a dónde tienes que ir? Ardental Studio Ardental Studio lo que necesitas todos los servicios bajo un mismo techo luce tu sonrisa Ardental Studio adiós vivo fuera fuera se está maquillando maquillate fuera papi maquillate fuera que está la diosa entró confundido hoy se maquilló y todo también hoy pensaba que era hoy fue ayer solo es un día un día por juez ahora hasta la final Eduardo voy a ver si el público te quiere en la final porque lo que tengo es realmente vaya es una manifestación en la puerta de la casa lo único que me falta vamos allá con el próximo participante llega desde Cutler Bay viene a decir no no se murió el amor de Manuel Mijares él se llama Santiago Machado perfecto Santiago ¿cómo tú estás? no también como tú bueno ahí vamos ¿qué me dice Sandy? ¿que le baje qué? que le baje que le baje un poco al eco a la reverberancia un poquito un poquito bajale más todavía porque más, más bájalo más ahí está mejor ahí está mejor dale vamos ¿estás listo? a la one a la two a la one two three no se murió el amor aunque no siempre es capaz y diga odio no se murió el amor todavía más que ayer y menos que mañana y menos cada vez más fuerte cada vez más centro el hierro y el animal gran sarela botas de lluvia humos espuma mi cabez se oculta balón temático se enfrentieron a un culo un rincón inédito que conducía desasís en el cuerpo a cuerpo no se murió el amor muy al contrario sigue viviendo en el cielo a diario sin descansar jamás sin desfallecer ni un culo de los dos bravo 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 tranquilo tranquilo no se murió el amor tranquilo tranquilo no mates hijo dale fárparo fárparo deja ver que dice la diosa santiago santiago tienes o sea escogiste el tema bien para tu para tu voz para donde puedes donde tienes los límites escogiste muy bien me gusta mucho como trabajan las notas altas porque no las haces que molesten o sea logran mantener el color el color de voz tanto en las notas graves como en las notas altas pudiera felicitarte porque lo haces muy bien realmente también gracias a dios a mi vida vamos a la posición número 9 vamos al competidor número 9 fue el número 26 en la primera vuelta ella llega desde hayalía viene a decirnos no quería lastimarte de gloria trevi de gloria trevi su nombre es saime robert hola amor como tu estas hola buenas noches buenas noches tu eres la hermana de alina robert no ah pero te parece se parecen y todo con el apellido robert para que sepa en que parte hayalía estás en el west de hayalía esa es la parte que me gusta a mi esa es la parte que se pone buena mi amor la gente que canta bien vive en el west de hayalía vamos para allá estas listas saime si a la one a la two a la one two three que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy que es mejor terminar y todo para que no sufra tu amor lo hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar y antes antes de sufrir la muerte sentí que yo era algo especial antes de que con tu suéter quitaras el frío de mi soledad antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar no querías lastimar no querías lastimarme me querías matar dices que me vaya ahora que aún estoy aquí en mí porque puedo escapar que vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad dime quién te dio el derecho de tomarte a pecho y quererme salvar no puedes hacer más años y si estoy contigo es que yo quiero estar no querías lastimarme no querías lastimarme me querías matar bravo 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 saime deja ver que dice la diosa ay diosa mi vida esto está duro esta noche qué es esto mi amor qué es esto lo que tú me has hecho a mí hoy aquí saime tienes una voz maravillosa pero maravillosa muy linda tienes un vibrato hermoso y brillante sobre todo te aconsejaría solamente pero por un problema ya llegar a mejorar muchísimo que trabajes un poco los graves no le des la misma fuerza con la que tú haces los agudos los graves para que no te sientas como que te como que te falta el aire porque cuando lo haces muy fuerte como que no puedes hacer las terminaciones porque estás entregando todo el aire completo porque es una nota grave y piensas que no vas a llegar sin embargo si lo haces más suave te vas a dar cuenta que vas a poder darla y vas a hacer las terminaciones correctamente pero por lo demás tiene una voz magnífica felicidad muy bien dosifique el aire Saime dosifícalo para que no se te acabe antes de terminar la frase vamos al próximo participante el último la última lleva desde Valrico Florida ella se llama Susel García y viene a cantar La Nave del Olvido hola Susel hola buenas noches buenas noches mi vida como tu estas bien todo bien gracias lista para cantar sin miedo nerviosa no bota ese nervio espérate respira un momentico yo doy un patrocinador y tu respira respira ahí bota 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 porque oye viene Susel presentada por el rey de todos los centros comerciales de todos los supermercados de todos los centros de distribución si usted quiere comprar más ahorrar más aprovechar los especiales de cada quincena yo te recomiendo que visites Rey Chávez Distribution la mejor opción para que usted consiga todo al mejor precio porque compras más ahorrando más son tamaños familiares hay familiares así que aprovecha comprando todo lo que necesitas para toda la familia en los supermercados número uno donde no tienes que seguir manejando para encontrar lo que busca compran Rey Chávez donde compran los que saben oye tengo tres nada más seleccionados solo tres tengo yo deja ver deja ver si si suzel pasa a la parte donde donde yo marco aquí en la claro no soy yo el que define pero me gusta llevar mi cuenta para ver si estoy estoy de acuerdo con los jueces o no ¿estás lista suzel? sí vamos allá llegó el momento a la one a la two a la one two tres espera aún la nave del olvido no ha partido no condenemos al naufragio no vivido por nuestro ayer por nuestro amor yo te lo pido espera aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras esperar un poco un poquito más me moriría si te vas espero un poco un poquito para llevarte mi felicidad espera un poco un poquito más me moriría si te vas bravo muy bien mi amor viste que ya pasó descansa deja ver que dice la diosa la jueza de hoy su cel eres muy afinada cantas muy lindo tienes una voz muy parecida a Miriam Hernández el coloso me parece muchísimo trata de buscar más enamorar con tu voz porque lo puedes hacer la voz tuya te lo permite tiene muchísimo aire y significa que puedes hacerlo mucho más dulce y que puede ser mucho más agradable al oído pero tiene una voz espectacular la puedes explotar si te lo propones felicidades felicidades su cel felicidades mi vida diosa dime si necesitas un minuto y medio dos minutos para pensarlo carlos déjame saber cuántos debo dejarte cinco solamente cinco solo cinco qué dame dame dos minutos dale te doy dos minutos diosa y regreso contigo oye tranquila tranquila relájate piénsalo ahí analízalo medítalo si usted lo que está buscando es un lugar donde comer rico comer bueno comer sabroso yo le recuerdo que nosotros tenemos la mejor sugerencia Boca House en el Doral y ahora en Weston ese restaurante maravilloso donde se te hace agua la boca donde usted vive una verdadera experiencia en familia una experiencia culinaria oiga aprovecha el descuento también mencionando nuestro programa lo mismo en el Doral que en Weston visita Boca House y pide oígame el Otaola Snapper el Otaola Dessert nuestros platos que te incluyen inmediatamente en tu cuenta un 15% off comes otra cosa porque te gusta otra cosa fuiste buscando una carne una sopa unas papas unas croquetas de plátano también a la hora de pagar di a mí me manda Otaola yo vine por el programa de Otaola y te darán el 15% de descuento Boca House en el Doral el único lugar donde se te hace agua la boca y si usted por supuesto lo que quiere es ganar más de 17 dólares la hora porque usted es H.A.S.H.A. o C.N.A. y trabaja en un Home Health y le han prometido un aumento de salario como marca la ley pero te lo tienen durmiendo dejo espérate la semana que viene espérate la quincena que viene espérate que todavía no han llegado los fondos oye a usted le están dando baraja a usted le están escondiendo la verdad cámbiese a A&B Home Health mire aquí el número mire aquí toda la información llámenlos a ellos y averigüe que ya ellos están pagando desde mucho antes del primero de octubre 15 dólares la hora y ahora han implementado el bono trimestral para que cada tres meses usted reciba un dinerito extra cuando usted suma todos los bonos al año más el salario y usted lo divide por los 12 meses usted sabe cuánto usted ha ganado más de 17 dólares la hora por eso te lo pido por eso te digo que no esperes más la promesa que nunca llegará cámbiate ahora a A&B Home Health diosa ha llegado el momento mi amor es ahora o nunca dime antes antes el resultado final yo quiero yo quiero o sea cuando tú termines ya esta competencia tienes 10 concursantes en el rancho ¿verdad? si cuando la final van a ser 10 finalistas nada más bueno yo quiero colaborar con el programa contigo en una cosa dime yo quiero regalarle al ganador un viaje pagado por A&B a Dominicana con todo incluido pagado por A&B grande diosa así me gusta mi amor se ha tirado oye se ha tirado con tremendo regalo así es que la gente los que pueden pueden y los demás que toquen en la pista de Hawái bueno se lo suspendieron diosa no me lo dilates más esto tiene que ser de uno en fondo primer nombre que según tú debe pasar a la próxima vuelta el primer nombre de la persona que debe pasar a la próxima vuelta es precisamente la primera Evelyn Ramón ¡Evelyn Ramón! ¡Ay Evelyn! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Abre el micrófono sube el micrófono Evelyn que no se escucha casi a ver voy a subir aquí ¿se oye ahora? sí, sí muy emocionada porque a pesar de que sí me sentía segura para mí es un honor un honor diosa que tú me digas y que tú apruebes esto que yo hice una canción además quise especialmente para ti cantar esta canción que yo compuse y bueno te agradezco un millón y te mando un abrazo de todo corazón gracias tu mamá debe estar feliz de haberte escuchado porque estoy segura que te disfrutó muchísimo ya que saludicaste a ella estoy segura gracias mi vida gracias Evelyn la primera clasificada de hoy segundo nombre diosa por favor el segundo nombre de la persona que debe continuar es Vicente Gómez Vicente Gómez Vicente valió la pena esperar en Noruega bueno muchas gracias diosa y un placer yo siempre te he sido admirador de tu de tu música aquí se oye Manel Talira se oye aquí en Noruega también yo te la pongo yo toco música aquí en un bar y te pongo la papá de Manel Talira y ya estoy orgulloso de seguir para adelante recuerda lo que te dije recuerda lo que te dije tienes una voz preciosa no se va a mejorar y ahora que estás dentro ahora que estás dentro y que vas a seguir la competencia aprovecha lo que te dije no le temas a las notas altas tú puedes no 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 voy a trabajar voy a trabajar en base a eso lo que también aquí son las dos y cinco de la mañana y no puedo antes de hacer las cosas calienta un poco antes de cantar calienta calienta un poquito no 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 cantes así sin calentar calienta un poquito las cuentas gracias Norberto felicidades querido digo Vicente felicidades Vicente gracias querido Diosa tercer nombre que pasa a la próxima vuelta la tercera persona que pasa a la próxima vuelta es Yaima Martínez Yaima Martínez Yaima oh my god valió la pena la espera tantarte acá por favor valió la pena mi vida gracias por tu talento estás dentro muchas gracias a ustedes gracias Diosa muchas gracias aquí estoy gracias a ti mi vida un beso grande Diosa te quedan dos te voy a decir algo he coincidido con todos estos que has mencionado ok deja ver quién es la cuarta persona por favor la cuarta persona ya empieza a ser un poco difícil estoy ya dejando muchos atrás que realmente cantaron lindísimo todo no fue fácil escoger cinco realmente lo hicieron bien lo hicieron con mucha seguridad como he dicho anteriormente pero esta cuarta persona he decidido que sea Johanna Manfugas Johanna desde Cuba mi vida grande Johanita ay cosita gracias Dios mío Dios mío gracias gracias no tienen idea de lo feliz que estoy estoy muy contenta gracias gracias yo soy fanática a ti quiero agradecerte Ale por la oportunidad quiero agradecer a Johanna y quiero agradecer a todos los grandes amigos que tengo en este concurso a todos ellos le dediqué esta canción gracias a mi familia a mi hijo gracias gracias a ti mi amor disfrútalo mi amor disfrútalo disfrútalo dime de los seis que no has mencionado quién pasa a la próxima vuelta bueno de los seis que no hemos mencionado la persona que pasa a la próxima vuelta es espérate Saime Robert ¿quién dijo? Saime Robert Saime Robert gracias Saime Robert ¿cómo te sientes mi amor? estuve contenta estuve contenta muchas gracias Diosa gracias a ti cariño gracias a ti mi vida un beso Saime gracias oye Diosa los cinco que quedaron fuera del público va a poder votar por ellos y los dos más votados cada semana podrán ser rescatados por el jurado en una noche especial de eliminación así que ahí te esperaré también ahí estás prevista para que estés y entre varios jurados decidan cuál de los rescatados por el público debe seguir en la competencia perfecto y que no y que no pierdan las ganas que no pierdan las ganas que cantan muy bien simplemente que prepararse un poquitico más solo eso gracias a ti cariño que nunca pierdes las ganas por estar con nosotros te quiero mucho despedimos despedimos a nuestra jueza de hoy la diosa de Cuba despedimos a nuestros competidores recuerde que nadie todavía aquí no hay nada nada perdido usted podrá ser rescatado por el público que ya puede visitar cubanos por el mundo punto com esto es la tercera edición de la hora caro la tercera edición la tercera edición